Tengamos las playas limpias, somos voluntarios, es una campaña que está realizando Conatur junto con la Universidad Autónoma de México, UNAM y habemos invitados en Esquinapa, por ejemplo, pertenezco a ser maestra de la Universidad Autónoma de Occidente, vienen chicos de Conalef y somos voluntarios que venimos a concientizar a la población de que mantengamos las playas limpias y hacerles ver el daño que se le hace. Platíquenos, ¿qué es lo que pasa durante esta fiesta aquí en esta zona de las cabras, en las playas? ¿Qué es lo que hace la gente inconscientemente? Bueno, la gente inconscientemente viene a divertirse y no se da cuenta del daño que le causa al medio ambiente, los residuos que dejan, la basura que se va acumulando. El año pasado se juntaron a cerca de 80 toneladas de basura. Este año esperemos que no sea tanta la cantidad y la gente sí se haya concientizado.